Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son las arenas como ustedes saben es un problema de que existen muchos pero muchos tramposos abusando de esta modalidad del juego que te permite ganar obviamente pues runas, recursos, etc, etc y pues ustedes saben las arenas son la mayor fuente de ingreso en recursos para los jugadores para que puedan ustedes progresar rápidamente dentro del juego bueno como ustedes saben existe gente que se encarga de utilizar trampas para jugar este modo de juego ya que es un modo muy repetitivo y para que ellos no estén jugando pues dejan básicamente a un bot jugar por ellos entonces como podemos demostrar que toda esta gente, todas estas lacras utilizan trampas y Kavam no hace absolutamente nada al respecto bueno en este video que ustedes están viendo de fondo yo estuve 30 minutos jugando no voy a mostrar obviamente todo el proceso de los 30 minutos pero lo grabé justamente 30 minutos empezamos con racha de victorias con 28 y vamos a terminar en un total de 48 ustedes lo van a ver, que quiere decir esto que cada 30 minutos sin parar utilizando luchadores maxiados de 4 estrellas ojo no estoy potenciado pero estoy full suicidas y no se preocupen hice otro video también en el que estoy usando a mis 6 estrellas maxiados y también de rangos 4 y lo mínimo en rango 3 y la racha de victorias e incluso potenciado fue la misma 20 de racha, tuve un crasheo utilizando los de 6 estrellas entonces eso me hizo perder poco más de un minuto de todas maneras lo agregamos en el otro video del minuto y al final fueron 20 de racha en media hora por lo cual si lo multiplicas por 2 obviamente vas a poder llegar a ser lo que es humanamente posible entre comillas 40 de racha cada hora pero por qué digo esto entre comillas de humanamente posible porque si tú como jugador estás jugando pues obviamente vas a jugar de la mejor manera posible aquí la traijardie en todas las rachas que yo hice de 4 estrellas para poder llegar a ser 20 de racha en media hora quiere decir que podría llegar a ser 40 de racha utilizando ojo puro luchador maxiado puro luchador maxiado ustedes no me lo van a negar hay muy pocas cuentas que cuenten con esto con este tipo de luchadores estamos hablando de cuentas con más de 6 millones de potencia que puedan tener tal vez a todos los luchadores de 4 estrellas maxiados o a todos los luchadores de 6 estrellas como mínimo en rango 3 hay solamente una cuenta la cual yo conozco no que haya visto su cuenta sino que sabemos por lo que ha dicho esa persona que es el Magus es una persona que ustedes conocen muy posiblemente porque sea un Whale bueno él ha dicho que prácticamente tiene a todos en rango 3 todos los de 6 estrellas existentes como mínimo en rango 3 y como 120 luchadores rango 4 y como 6 rangos 5 imagínense y pues obviamente si él utilizara esos luchadores podría hacer tal vez 21 de racha por hora sin parar pero aún así se gastarían sus luchadores entonces a qué voy con esto amigos ok a qué voy con esto yo llené un reporte el día de hoy que están ustedes viendo este vídeo exponiendo prácticamente a los jugadores que cuenten con más de 3000 de racha amigos en sus puntuaciones ¿por qué? porque es literalmente humanamente imposible de poder llevar a cabo les digo en las mejores condiciones que tú por ejemplo no sé llegases a estar enfermo por el juego y llegases a jugar los 3 días sin parar sin dormir sin ir al baño sin bañarte sin hacer ninguna necesidad humana normal de día a día que por ejemplo vas a desayunar almorzar cenar o tal vez salir o algo estás enteramente los 3 días con el celular conectado a la fuente de corriente para que no se te apague o el iPad dependiendo del dispositivo que uses e incluso el mejor dispositivo que uses entonces no podrías llegar a la racha de 3000 ¿va? entonces les digo esto como ejemplo llevamos ahorita 4 minutos viendo llevo buena puntuación al final vamos a ver aquí ya lo voy a adelantar en la última racha la última pelea que estoy haciendo que es contra este Iron Man normal con Scarlet Witch terminamos la última pelea teniendo en cuenta que cada pelea duraba de 10 a 20 segundos como máximo cada pelea vean nada más la racha con la que terminamos 48 de racha de victorias amigos 48 ok iniciamos con 20 perdón 28 vean al inicio 28 de racha de victorias como ustedes pueden ver aquí 28 segundo 1 como lo pueden ver aquí en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha 30 minutos con 15 segundos terminando la última racha que fue aquí cuando tiro mi especial 2 contra este OG Iron Man listo vean 29 con 53 54 en lo que carga la animación del jugador llegamos a la pantalla principal justamente con 30 minutos y 1 segundo estas animaciones son imposibles de esquipear o algo entonces siempre si o si te va a llevar algo de tiempo te vas a comer algunos segundos eso es de a ley entonces como conclusión amigos si puedes hacer como máximo humanamente posible traijardeando 40 de racha por hora vamos a ir ahora al siguiente video que grabé ahora con los 6 estrellas ok en este video me potencie con media hora de potenciador de daño 15% extra 20% extra y 20% de vida estamos medianamente potenciados y creanme que no hay diferencia alguna ahora estamos utilizando puro luchador de 6 estrellas amigos como ustedes pueden ver aquí puro luchador de 6 estrellas y tal cual hago media hora cabe aclarar como lo había mencionado se nos llegó a crashear el juego en algún momento déjenme checar más o menos donde fue que se crasheó aquí fue va aquí le doy pelear se crashea vamos a tomar en cuenta es en el minuto 19 con 51 segundos y vamos a ver en qué momento me pongo a pelear de nuevo ok eso lo vamos a descontar el tiempo que es lo mismo estábamos aquí va 19 con 51 son 7 9 segundos 37 segundos que perdimos en lo que reseteamos el juego ok 37 segundos entonces yo al final aquí a los 30 minutos a los 30 minutos llevaba 32 de racha como ustedes pueden ver en este punto ok pero decidí hacer una racha más por el tema del crasheo que yo tuve ok entonces cuando se me crasheo recuperamos una racha más y al final 33 de racha terminamos ok 33 potenciado medianamente se nos habían acabado justamente los potenciadores de media hora y iniciamos este este video con racha de 13 ustedes lo van a ver ahorita que termine de potenciarme a ver ahí está 13 de racha amigos 13 de racha en el segundo 10 13 de racha y terminamos con racha de 33 lo cual tal cual como en el video de 4 estrellas luchadores maxeados pero ahora con luchadores rango 5 rango 4 y rangos 3 y potenciado hicimos lo mismo amigos 20 de racha en media hora por lo cual lo multiplicamos por 2 vamos a hacer 40 de racha por hora y eso siendo super tryhard amigos super tryhard créanme que lo hice de lo mejor que pude para que hiciera peleas intensas y rápidas y aún así amigos entonces vamos a sacar cuentas ok si ustedes ahorita vamos a dejar esto por acá ahorita lo muestro vamos a ver uff 40 si hacemos 40 de racha por hora lo vamos a multiplicar por 24 horas que dura un día están de acuerdo son 960 de racha que podríamos conseguir en un día si esto lo multiplicamos por 3 vamos a tener un total de 2880 de racha si se preguntan ¿por qué por 3 Pepe? bueno recuerden que el día son 3 días que dura la arena y cada día trae 72 perdón 24 horas en un total de 72 horas entonces es la misma operación hacemos 72 horas por 40 de racha que podemos llegar a hacer y nos va a dar el mismo resultado 2880 de racha y eso es ya humanamente imposible amigos estamos sacando valores muy estratosféricos cuando han visto que una persona esté 3 días jugando sin parar sin hacer absolutamente alguna otra cosa que no sea jugar haciendo 40 de racha cada hora es humanamente imposible amigos y aquí ya estamos haciendo el número exacto de lo que se podría hacer si fueras esa persona que se queda 3 días y haciendo 40 de racha cada hora harías 2880 2880 de racha quédense con ese número grábenselo en su cabecita en su memoria porque hay gente que tiene más y como me pueden explicar eso mejores dispositivos quizás potenciados quizás o porque usan arena bot que juega solo y arena mod que quiere decir esto que no solamente hacen que el juego juegue por sí por sí solo sino que a ese juego al arena bot le agregan el arena mod para ustedes sus jugadores matar el enemigo de 3 o 4 golpes esto que hace obviamente reduce el tiempo que te vas a tardar y obviamente va a incrementar la racha que tú vas a poder llegar a hacer en las arenas y bueno tengo unas unas cuantas imágenes va este reporte me basé más que nada en el code de agot para el que no sepa quién es esta persona ustedes ya saben él ya fue baneado anteriormente hace como 2 meses se cambió el nombre una vez se le quitó el ban lo banearon por un mes de code de agot cambió a ministeri y como ustedes pueden ver sus victorias pvp son impresionantes ya llega casi al millón de victorias pvp su mejor racha pvp es que hay que ser tonto amigos hay que ser tonto para incluso hacer ese tipo de cosas dejar en prueba exhibirte directamente con el juego mejor racha pvp amigos 3279 me estás diciendo que hiciste 3279 de racha en 3 días sin parar cuando 2880 sería lo humanamente posible entre comillas sabiendo que estás las 72 horas no tan algo raro verdad si hacemos 3279 de racha entre 72 me estás diciendo que él él tiene un promedio esa cuenta tiene un promedio de racha de 45 45 y medio por hora 45 y medio por hora amigos como lo hace bueno les tengo la respuesta chavos como ustedes saben esta persona el code de agot ya fue ya fue eh paneado por haber utilizado mods haber modificado el juego haber modificado su daño entonces que es lo que hace obviamente utiliza el mod pero ligeramente incrementa los stats de sus luchadores entonces obviamente va a hacer más daño va a terminar las peleas más rápido por lo tanto su racha va a incrementar ahí lo ven y como puede hacer eso porque modifica el juego amigos modifica el juego y a eso se le conoce como mod va entonces que no se les haga sorpresa en cada misión que tenga que ver con hacer arenas ministeri va a quedar siempre en una muy buena posición siempre queda en luchadores curtidos también queda en ingleses hero use igual queda en muy buena posición porque esas son misiones en las que tú usas mucho a los luchadores por lo tanto ganas bastantes puntos entonces se ve y ojo no es solo él amigos no es solo él porque de hecho les voy a dejar una tarea a todos ustedes así como en la escuelita que vayan y chequen en todas las alianzas top todas incluso la mía si quieren porque yo no apoyo esto chequen cuántas personas tienen bueno perciben más de esta racha 2880 cuántas personas tienen más de esta racha cuántas van a ver que son muchas va bueno hice un post ok bueno un report hice abrí un ticket hacia cabán explicando qué onda de qué pasa no qué pasa con con code dagot le dije ministry entre comillas perdón entre paréntesis code dagot sigue haciendo trampa en los campos de batalla y en las arenas les puse cómo es posible que ustedes no puedan atraparlo y que y que cuando ustedes lo banearon por un mes que no le hicieron nada no le están haciendo ya nada este esta persona no debería estar dentro del juego nunca más no debería estar jugando es un gran problema para todo el juego y ustedes lo están dejando jugar es inaceptable amigos inaceptable podría leer todo esto pero les digo yo ya les expliqué prácticamente lo que les estoy diciendo es lo que plasme en este reporte aquí le explico cabán de que el streak o sea la puntuación de arena que él tiene es humanamente imposible no se puede no hay humano en la tierra que pueda estar las 72 horas sin dejar de jugar sin ni siquiera ir al baño ni nada obviamente tienes que compartir tu cuenta y aún así no podrías hacer la racha que hizo esta persona tiene que haber algo algo más algo más entonces entonces le expliqué que lo normal que tú llegas a hacer en una hora es de 33 a 37 de racha porque te lo llevas más chilling incluso a veces nada más 30 de racha todos los areneros me van a dar la razón yo en su momento jugué bastante arena cuando estaba muy pero muy enfocado en crecer mi cuenta jugaba bastante arena porque me gustaba la arena todas las personas me van a dar la razón que ese es más o menos el promedio de racha que tú vienes haciendo cada hora ahora les digo es posible hacer 40 como les como le expliqué aquí a Kabam pero es un poco improbable ¿por qué? porque no vas a estar tryhardeando una hora entera pero incluso así siendo super tryhard llegarías a 2880 entonces como tú me explicas que esta persona llega a 3279 y les menciono él no es el único él solamente es un ejemplo y por eso lo reporté entonces les dije vamos a ver estoy curioso dije tengo curiosidad de cuál va a ser su excusa cuál va a ser la respuesta de ustedes Kabam ok entonces les mandé igual la foto que ya les mostré que llega a la posición número 3 de arena y bueno aquí la respuesta de Kabam amigos la grandiosa respuesta de Kabam dice gracias por contactar al soporte de Kabam entiendo que quieres reportar a Ministry por un posible por posible trampa en Arana ya no es arena en campos de batalla y en guerras de alianza mientras nuestros sistemas y moderaciones están pueden cachar prevenir y castigar las trampas estamos agradecidos por jugadores como tú que se toman el tiempo para reportar estos este tipo de comportamiento como lo hiciste en este ticket he compartido tu reporte con el equipo en este posible exploit no vamos a estar no o sea de que no podemos pasarte actualizaciones de cómo va el reporte y ni cómo estamos tomando las medidas necesarias a este reporte por nuestras políticas de privacidad con el jugador por favor entiende que nosotros vamos a investigar este reporte y tomar acciones las acciones apropiadas ok apreciamos esta información que nos has compartido y tu ayuda para mantener el juego justo para todo el mundo vale entonces esta fue la respuesta genérica de Kabam no sé no me no crean que esto si bien si esta persona escribió esta es la respuesta genérica de Kabam amigos esta es la única respuesta que siempre te dan cuando haces este tipo de reportes por lo general no te dicen obviamente nada de que sucedió que van a hacer con él pero lamentablemente amigos esta no es la única persona hay muchísimas personas que están abusando de esto les digo él es un ejemplo de ello sobre todo porque ya ha sido expuesto anteriormente usando trampas en los campos de batalla en las arenas que es un problema que no sé por qué no Kabam pone cartas en el asunto para resolver esta situación no sé por qué Kabam se empeña en intentar joder a la comunidad cambiar el entre comillas exploit de los resurrectores de la misión del acto 3.2.6 en vez de banear a gente como esta lacra que usa trampas en el juego créanme que si Kabam baneara a la gente que usa arena bot junto con arena mods ganarían más dinero el simple hecho de que haya gente como esta persona que abusa del sistema ellos no gastan obtienen a los mejores luchadores y siguen impunes que sigue que sigue amigos y pues si es una pena chavos pero así es como funciona el juego desgraciadamente estoy intentando dar poner mi granito de arena reportar a esa gente que tiene más de la racha posible por eso les digo les mencioné a lo largo del video que si ustedes tienen el tiempo y quieren checar váyanse de curiosos a todas las alianzas tops sea New York sea New Nation sea GT40 sea Jedi Assassin sea cualquier alianza top conocida TCN ahí se van a sorprender amigos TCN vayan vayan y chequen cada uno de los perfiles de los jugadores y se van a sorprender cuánta gente tiene más de 2880 de racha grábense ese número ese es el número mágico amigos le llamo yo el número mágico grábense los chavos y pues si se van a sorprender se van a sorprender bueno amigos esto ha sido todo por el video espero les haya servido pueden abrir tickets para toda esa gente que tiene más de la racha humanamente posible hagamos algo yo les invito a abrir tickets yo sé es un poco de pereza pero voy a tratar de hecho en la descripción del video voy a dejar el reporte que yo hice directamente a ministry ok pero no voy a poner su nombre ese reporte ustedes lo van a poder dar copy y paste y con eso poder reportar a la cuenta que ustedes vean que tiene más de la racha humanamente posible hagamos algo al respecto chavos hagamos algo al respecto que caban por fin de una vez por todas haga algo con esta gente que usa arena bots porque este tipo de personas son los que realmente están dañando al juego no la persona que estar farmeando 50 resurrectores diarios no ellos porque esas personas están incluso gastando runas para comprar recargas y así poder farmear resurrectores y poder hacer sus misiones legalmente así que pues bueno yo los dejo amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye